José Villanueva hizo los arreglos de esta linda producción musical Ahora, cantando, ¡Edi! ¡Vamos, Edi! ¡Canta, Edi! ¿Sí o no? Yo nunca pensé que eres así, amor, siento que tú muy feliz No es porque te tengo a ti, solo a ti Si algún día te alejaras de mí, yo sé que voy a sufrir Porque eres todo para mí, donde alejes de mí Y si tú me dejaras de amarte, ahorita, te tengo a favor Porque serás la cosa del muerte, el muerte, el muerte ¡Escucha, escucha! ¡Lo fácil no es el camino de la Xito! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha! ¡Lo más fácil no es el camino del éxito! Y si tú me dejaras de amarte Porque serás la goza de mi muerte De mi muerte, de mi muerte Una vez más, el saludo para toda la gente feliz Siempre maravilloso Es maravilloso ¡Maravilloso! Gracias por su confianza Pero para ti Y si tú me dejaras de amarte Porque serás la goza de mi muerte Y la goza de mi muerte, de mi muerte, de mi muerte De mi muerte, de mi muerte Canta la voz fresca y juvenil, Eddie Con sentimiento para ti, los maravillosos Abro los ojos y al mirar, te sabo todo donde estas Sonriendo y junto a mi, yo te abrazo a que eres feliz Pero te marchaste, dejando mi alma herida No te importaba nada, quedo vacía a mi, mi vida Con la lágrima traicionera, se escape mi borrachera Añorando poseerla, y sentirla en mi cabecera Una lágrima traicionera, se escape mi borrachera Añorando poseerla, y sentirla en mi cabecera Omar Es el teclado Con los maravillosos sentidos Miguel Felipe Estani Banta Eli Y ahora Es el rico vacilón Ahí está Miguel Bopín Orqueta el dulce Estani Felipe Omar Cuando se quiere Es para toda la vida Se lo dicen Los maravillosos Del Perú Sí o no Anthony Rosas Oye Rodrigo Va llegando la gente de Bolivia Adelante Chicas y chicos de Bolivia Gracias por esta noche Me hace retener el tiempo Que estos momentos no pasen Usar de tus caricias Y disfrutar En tu amor Pero no es así Todo caña Tienes que volver A tu vida Y me quedaré Tanto amor En mi corazón Tanto amor En mi corazón Y como dicen Para mí Para mí Mi vida No quiero separarme de ti No quiero alejarme Quiero que seas para mí Para toda la vida Y ya no quiero alejarme Y ya no quiero alejarme Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Para toda la vida Linda Están bailando La chica de Arequipa Buena Camila Oye Por favor Con cariño y amor Con cariño y amor Osteria nueva Y los Maravillosos Si tú dices quererme Acéptame como soy Si tú dices amarme Acéptame como soy Soy alegre y divertido Cariñoso y juguetón Pero no No te soy infiel De corazón amor De corazón Porque siempre habrá barreras Que inquieten nuestro amor Yo solo sé Que tú eres Y serás el amor de mi vida No hagas caso de la gente No hagas caso de los chismes Te los quieren separar Porque eres tú Porque eres tú A la que quiero A la que amo A la que no dejaré Con la que siempre estaré Por amor A la que quiero A la que amo A la que no dejaré Con la que siempre estaré Por amor Por amor Si tú dices quererme Acéptame como soy Si tú dices amarme Acéptame como soy Soy alegre y divertido Cariñoso y juguetón Pero no No te soy infiel De corazón amor De corazón No hagas caso de los chismes No hagas caso de los chismes Que nos quieren separar Porque eres tú A la que quiero A la que amo A la que no dejaré Con la que siempre estaré Por amor A la que quiero A la que amo A la que no dejaré Con la que siempre estaré Por amor No hagas caso de la gente No hagas caso de los chismes Que nos quieren separar Porque eres tú A la que quiero A la que amo A la que no dejaré Con la que siempre estaré Por amor A la que quiero A la que amo A la que no dejaré Con la que siempre estaré Es por amor Es por amor Y por siempre originales Maravillosos No hay más Y ya estamos Por todo el sur de Chile Quisiera no sentir Quisiera ser de pierna Quisiera tener Duró mi corazón Duró mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer Para no sufrir ¿Qué hago hacer? No sé Para no llorar más Y no querer llorar Por una decepción Tú tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto que quisiste querer Yo viví para adorarte Si ahora tú te vas a esconder No No puedo vivir así Sufriendo, llorando Por tu amor Mientras tu vida es feliz Fuiste tú Quien me enseñó a amar Si hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Gracias a ti Quisiera no sufrir Quisiera no llorar Pero ya Pero ya aprendí a odiar Llenando guagasta Chile Patricio Cortés Quisiera no sentir Quisiera ser de pierna Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir tu amor Para no padecer Para no sufrir Nunca debo hacerlo Semana no llorar más Y no querer llorar Por una decepción Tú tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto que quisiste querer Yo nací para adorarte Yo nací para adorarte Y ahora tú te vas a poner No No puedo seguir así Sufriendo, llorando por tu amor Mientras tú Mientras tú Mientras tú vivas feliz Fuiste tú Quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Gracias a ti Gracias a ti Gracias Mario Flores en la Serena Música Allá vamos Sammy y Sara Bantazar En la Cuarta Región Música Mientras tú Mientras tú vivas feliz Fuiste tú Quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Gracias a ti Baila, baila Señora Valeria Marcos Música Y el pequeño Alexander Vargas Con cariño Eliana y Mari Música 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 Y con más fuerza que nunca Los maravillosos De José Villanueva Música 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 Pobre muchacho Está bebiendo sin parar Día tras día Noche tras noche En las cantinas Sigue tomando Cuenta un amigo Que un amor le jugó mal Y ahora solito Sigue tomando Quiere olvidarla Pero no puede Cantinero Deme una cerveza más Que ahora quiero Ahogar mi dolor Cantinero Deme una cerveza más Que estoy tomando Por su amor Por su amor Estoy llorando Por su amor Música Clurepans Limitarnos podrán Igualarnos jamás En Calama Señora Elba Oyejana Música Pobre muchacho Está bebiendo sin parar Día tras día Noche tras noche En las cantinas En las cantinas Sigue tomando Cuenta un amigo Que un amor le jugó mal Y ahora solito Sigue tomando Quiere olvidarla Pero no puede Cantinero Cantinero Deme una cerveza más Que ahora quiero Ahogar mi dolor Cantinero Deme una cerveza más Que estoy tomando Por su amor Estoy llorando Por su amor Cantinero Oiga cantinero Sírvame dos cervezas más Que esta noche Quiero ahogar mis venas Una singrata Que me jugó mal Cantinero Deme una cerveza más Y ahora quiero Ahogar mi dolor Cantinero 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 Deme una cerveza más Que estoy tomando Por su amor Estoy llorando Por su amor Erick Taucanea Y su dicciana Buena Rosita ¿Y qué dice Willy Barcas Erick S. Jordi En Moquegua Froli Francis Alfredito Alarcón Con sabor Por el camino del éxito Los maravilloso Los maravillosos Si no he enamorado de ti Estroje este canto Para decirlo Es una locura este amor Ya no sé qué hacer Para no sentirlo Y es que aún te quiero Mi amor No ha podido el tiempo Borrar tus besos Cómo aguanto tanto dolor Y el aroma triste De tus recuerdos Ay amor ¿Por qué nos hemos separado? Ay amor ¿Por qué tan solo me has dejado? Buena Buena Cristian Santana Luchito Cortés Es el infinito Si no he enamorado de ti Estoy este canto para decirlo Cuando me preguntan por ti Hago cualquier cosa Hago cualquier cosa Por no admitirlo Y es que aún te quiero Mi amor No ha podido el tiempo No ha podido el tiempo Borrar tus besos Cómo aguanto tanto dolor Y el aroma triste De tus recuerdos Ay amor ¿Por qué nos hemos separado? Ay amor ¿Por qué tan solo me has dejado? Gracias por su cariño Señor Eliana José Angélica Y en Canama Juan y Cecilia Luzaga Y es que aún te quiero mi amor No ha podido el tiempo Borrar tus besos Como aguanto tanto dolor Y el aroma triste De tus recuerdos Ay amor ¿Por qué nos hemos separado? Ay amor ¿Por qué tan solo me has dejado? Para los clubes más ¿Por qué tan solo me has dejado? Con los auténticos y originales maravillosos El amor es así Como viene Y se va Gózalo Báilalo Traté de hallar explicación Gózalo 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 Con sentimiento y cariño Los maravillosos No hay más Hablemos de los dos por favor Dediquémonos un momento Tú y yo Hace mucho que han cambiado las cosas Entre los dos Tenemos que enfrentar la realidad Pero esta relación ya no va para más Has perdido tu cura No hay cariño en el sur Allí en los de nosotros Y en el oro Y en el oro Entre los dos Solo aquí en el oro Se acabó El fuego empezó a aspirar Y los besos que ahora no saben a nada Se marchó el amor Y no nos dimos cuenta Que la costumbre entró por esa puerta Ahora los dos apenas cruzamos palabras Has perdido tu sonrisa De enamorada Soy sin Pero yo y que no me atraiga nada Si amor valiente Acabemos esta parte Y en el oro 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 Cristian Hablemos el oro Y en 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 el oro Entro por esa puerta Ahora los dos apenas cruzamos palabras Has perdido tu sonrisa enamorada Soy sincero y hoy no me traiga nada Si amor valiente saca vemos esta paridad Adiós, adiós, mejor Adiós, amor Adiós, adiós Se acabó la panza, mi amor Se acabaron tus besos Se acabaron tus besos, mi amor Y en Calama, José Luis de Reyes Cristian Calderón Con cariño Solo te digo adiós, mi amor Que seas feliz Adiós, mi amor Adiós para siempre ¡Adiós! Siempre juntos Siempre adelante Con media nueva ¡Maravilloso! Bailando a ritmo maravilloso Ey, 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 ey Tomamos de la mano, avancemos y amigos Con el camino positivo, hacia el éxito mamá Qué bonito como baila la gente, ahora No tengo que yo soy inconsciente, borracho no diría no No tengo que yo soy para la vida, siempre te hago sufrir No tengo que yo soy inconsciente, borracho no diría no No tengo que yo soy para la vida, siempre te hago sufrir Borracho no trabajo, si te espero en el amor Yo te prometo mi amorcito, no te haré Yo te prometo mi amorcito, cambiaré Llevo la gente, llevo la gente que es agua libre de un bullo, cepita y dale Gracias por esta noche Vuelve, queridlo Gracias por esta noche Con el solcito dejaré, nuestro amor cambiaré Nuestro amor no lo será como ayer Con el solcito dejaré, por tu amor yo cambiaré Nuestro amor no lo será como ayer Nuestro amor no lo será como ayer Nuestro amor no lo será como ayer Nuestro solcito dejaré, por tu amor yo cambiaré Nuestro amor no lo será como ayer Nuestro solcito dejaré, por tu amor yo cambiaré Nuestro amor no lo será como ayer Buenas, muñecon Vigen, don Ría la Vida Y ahora Maravillosos, Mara, maravillosos Dulce cariñito, así se titula Otra de las grandes obras musicales ¡Avance, hermanos, avance! ¡Va a ser más alta! ¡Hay espacio para ustedes! ¡Adelante! ¡En la pista para la vida más sabrosa! ¡Alta Edi, la voz fresca de la Junta de Peruana! ¡Auricio! ¡Dónde estás en la TV! ¡El 18! ¡Nos vamos a la casa de José Antonio Barrión! ¡Auricio! ¡Jaga zona松 de mi vida! ¡Aver bigger, big, 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 big grosso! ¡Enseñante que de de no no, come a la alianza! ¡A volver, agarrar, cariñito! No quiero ni besos los días, no me dejes de caerme así De pena sé que moriría, no puedo vivir sin tu amor Quiereme, quiereme, quiereme como yo te quiero Ámame, ámame, ámame como yo te amo Nunca, nunca me vengo de dulce, dulce cariño Quiereme, quiereme, quiereme como yo te quiero Ámame, ámame, ámame como yo te amo Que nunca, nunca me abandones de dulce, dulce cariño Amor, amor, amor Música Música Seguimos bailando, seguimos haciendo música Aquí está, los maravillosos de Tacna Fernando, llega esta vida, hay que saber perder No siempre se ganan Los maravillosos del Perú Música Música Tus besos, tus caricias y tu amor Siempre jugué al amor Hoy me arrepiento Me he dado cuenta Que te amo Pero tú ya no quieres volver Pero tú ya no quieres volver Y la mano se arriba, hey, hey Y la palma se arriba, hey, hey Están cantando, están cantando, están cantando Música Cuantas veces te hice sufrir Cuantas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Jugué con tus sentimientos Cuantas veces te hice sufrir Cuantas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Jugué con tus sentimientos Jugué con tus sentimientos Por jugar con el amor Hoy me tomo perder Música Y somos el orgullo de canta El grupo que te hace sentir Que te hace gozar Que te hace llorar Música Hay que saber perder Así es la vida Que ahora me toca Perder Tus besos, tus caricias, soy tu amor Siempre jugué al amor Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Me he dado cuenta Que te amo Pero tú ya no quieres volver Pero tú ya no quieres volver Música Cuantas veces te hice sufrir Cuantas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Jugué con tus sentimientos Cuantas veces te hice sufrir Cuantas veces te hice sufrir Cuantas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Jugué con tus sentimientos Por jugar Por jugar con el amor Hoy me tomo perder Música Y como goza Como vallera La gente de Chile Perú Bolivia Alcantin Y Colombia Buena José Villanueva Y los maravillosos de Tana Quinta Besos Verano Aguilar Lolando Pua En Lima Y en America Pedro Y Erick Dauganea Música Y siempre juntos José Villanueva y los maravillosos ¡No hay más! ¡No hay más! Tú eres Más negra y volar Mi balsa que mi corazón Tú eres Solo tú eres La culpable de mi sufrir Trataré de olvidar La que ya traeció Al agrimar mi dolor Si algún día es de encontrar Un verdadero amor Que ha de calmar mi dolor Trataré de olvidar Aquella traición Para lagrimar mi dolor Si algún día es de encontrar Un verdadero amor Que ha de calmar mi dolor Y para todos nuestros clubes fans Perú, Chile, Bolivia Oscar Ramos En Colombia Bucaramanga Tú eres Tú eres Más negra y volar Mi balsa Con mi corazón Tú eres Solo tú eres La culpable de mi sufrir Es la culpable de mi sufrir Trataré de olvidar Aquella traición Para lagrimar mi dolor Si algún día es de encontrar Si algún día es de encontrar Un verdadero amor Que ha de calmar mi dolor Trataré de olvidar Trataré de olvidar Aquella traición Para lagrimar Para mi dolor Si algún día es de encontrar Un verdadero amor Que ha de calmar Mi dolor Sé que ha de calmar Sé que me vas a dejar Pero nunca te vas a olvidar De lo que hicimos Mi amor Fueron días y noches De mucha pasión Trataré de olvidar Aquella traición Para lagrimar Mi dolor Si algún día es de encontrar Un verdadero amor Que ha de calmar Mi dolor Y en Moquegua Alfredo Alarujo Y para nuestros grandes amigos Peguilo Macarani Arequipa Cusco Puro Maravilloso Maravilloso No hay mal Maravilloso De José Villanueva Maravilloso 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 Yeah 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 Fresa salvaje Aguada y manancha De ríos y pauses Bendita y demás Yeah Fresa salvaje Oh Oh Yeah 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 La Tanta La Tanta Tanta Sin razón o sin razón, es entre dos que se hablan de amor, unos quieren y otros se dejan querer, ese soy yo, ¿por qué? Amores perdidos, la vida me lo quitó, amores heridos, que nadie me devolvió Con razón o sin razón, con razón o sin razón, con razón o sin razón Decirte quiero decir amor no significa nada Que las palabras sinceras las que tienen valor son las que nacen del alma Y en mi alma nacen palabras claras, preguntas sin respuestas Llenas de esperanzas, sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Algo de mi, algo de mi, algo de mi se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor Te vas amor, pero te quedas por mi, por más parte de mi Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Para ti, sí, para ti Para ti, ay, para ti La huella de tu encanto hechos raíces Me linda Vuelven a reír tus ojos tristes Me linda Me linda La huella de tu encanto hechos raíces No quiero saber de ti No quiero volverte a ver, jamás, jamás, jamás Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Nunca más Nunca más Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás Jamás